Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí Y cuando Él pasa, todo se transforma Se va la tristeza, llega la alegría Y cuando Él pasa, todo se transforma Llega la alegría para ti y para mí En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo Amén El Dios de la Misericordia esté siempre con ustedes Y con tu Espíritu Saludo especial entonces para todos los televidentes Que participan de esta Eucaristía en este viernes penitencial Viernes de la Misericordia y la Compasión del Señor Oremos en esta Eucaristía Por las intenciones que ofrecen el C. Echeverry e hijos Quiere recordar a William Acosta en su tercer mes de fallecimiento También unámonos a la intención de Camila Jaque Que desde Chile está recordando a Hugo Robinson Sepúlveda Y a José Gavino peso Con un corazón humilde Que conozcamos nuestras fallas, nuestros errores, nuestros pecados Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles y a los santos Y a ustedes hermanos que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios que rico en misericordia Tenga piedad de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Ten piedad de mí, oh Señor Ten piedad Ten piedad de mí Ten piedad Jesucristo Ten piedad Ten piedad de mí, oh Señor Ten piedad Ten piedad de mí Oremos Oh Dios que enseñaste a tu iglesia a observar en el amor a ti y al prójimo Todos los mandamientos celestiales Danos el espíritu de paz y de perdón Para que toda tu familia te sirva a ti con todo el corazón Y alcance la concordia por la pureza de intención Por Jesucristo nuestro Señor Amén Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos Por medio de Cristo hemos heredado también nosotros los israelitas A esto estábamos destinados por decisión del que hace todo según su voluntad Y así nosotros, los que ya esperábamos en Cristo Seremos alabanza de su gloria Y también ustedes que han escuchado la palabra de verdad El evangelio de su salvación En que creyeron Han sido marcados por Cristo con el Espíritu Santo de la promesa El cual es prenda de nuestra herencia Para liberación del pueblo De su propiedad Para alabanza de su gloria Palabra de Dios Te alabamos Señor Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad Aclamen justos al Señor que merece la alabanza de los buenos Den gracias al Señor con la cítara Toquen en su honor el arpa de diez cuerdas Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad Que la palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales Él ama la justicia y el derecho Y su misericordia llena la tierra Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor El pueblo que Él se escogió como heredad El Señor mira desde el cielo Se fija en todos los hombres Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, miles y miles de personas se agolpaban hasta pisarse unos a otros. Jesús empezó a hablar dirigiéndose primero a sus discípulos. Cuidado de la levadura de los fariseos, o sea, de su hipocresía. Nada hay cubierto que no llegue a descubrirse. Nada hay escondido que no llegue a saberse. Por eso, lo que digan de noche se repetirá a pleno día. Y lo que digan al oído en el sótano se pregonará desde la azotea. A ustedes les digo, amigos míos, no tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden hacer más. Les voy a decir a quién tienen que temer. Teman al que tiene poder para matar y después echar al infierno. A este tienen que temer. Se lo digo yo. No se venden cinco gorriones por dos cuartos, pues ni de uno solo se olvida Dios. Hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo. No hay comparación entre ustedes y los gorriones. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Continuamos leyendo esta carta de San Pablo a los Efesios. Una hermosa carta en la que se da entrada a todos nosotros que hacemos parte de los gentiles, de los que no nacimos dentro del pueblo judío. Ayer nos estaba diciendo en el comienzo que el Señor nos daba su plan también, así como hizo su plan con el pueblo de Israel. Y dentro de este plan, hoy específicamente, San Pablo está dando esperanza a todos los que iríamos a creer en él. No solo por ser judíos, sino porque somos herederos del reino de Dios por el Espíritu Santo, por el Espíritu que hemos recibido de Jesús. Este es el regalo grande que tenemos nosotros, que somos cristianos, que no somos judíos. Y es la presencia del Espíritu que nos hace a nosotros ser hijos adoptivos, la presencia del Espíritu que nos hace a nosotros tener herencia en el reino de Dios. Por eso es que el Salmo 32 nos recuerda, dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Está recordando, sí, al pueblo de Israel, sin embargo, recuerda a todos los que, tocados por el bautismo a través del Espíritu Santo, continuamos siendo parte de la herencia de Dios, la familia de Dios. Por eso es que Jesús, en este capítulo 12 de San Lucas, nos llama amigos. A todos los que lo seguimos, a todos los discípulos, nos llama amigos. Y nos llama también a tener fuerza en la verdad, a ir tirando de nosotros la hipocresía. Porque los amigos no son hipócritas, ¿no? Los amigos siempre dicen la verdad, así duela. Es una de las exhortaciones del Señor. También los exhorta a la valentía. Es verdad, el seguir a Jesús no es cosa fácil, no va a ser fácil. Vamos a tener muchos detractores, vamos a tener muchas dificultades. Sin embargo, el Señor sigue siendo llamado a la valentía. Porque quien cree en Dios, quien cree en Jesús, está protegido por Él. Que en este viernes penitencial, revisemos nuestra manera de ser cristianos. Si soy cristiano simplemente por tradición, o si soy cristiano por convencimiento. Incluso soy capaz de aguantar contrariedades por el nombre de Jesús. Porque lo considero verdaderamente amigo. Que el Espíritu Santo nos siga a nosotros haciendo familia de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hombre en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Todo lo que soy y todo lo que tengo. Amén. En el pan y el vino tú te das completo, no te guardas nada, todo es para mí, es demasiado poco lo que yo te ofrezco, tuyos son mis días, tuya es mi canción, es demasiado grande lo que estoy sintiendo, tú me das tu vida, tú me das tu amor. Oremos hermanos para que este pan y este vino, que nos recuerdan la entrega del Señor, sean agradables a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe tu mano en su sacrificio, por avance y gloria en su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Amén. Oh Dios que nos renuevas a tu imagen por los sacramentos y por los mandamientos, dirige con pasivo nuestros pasos por tus sendas y haz que por este sacrificio que te ofrecemos, obtengamos el don de la caridad que nos haces esperar. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario darte gracias siempre, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque no dejas de alentarnos a tener una vida más plena. Y como eres rico en misericordia, ofrece siempre tu perdón e invitas a los pecadores a confiar solo en tu indulgencia. Nunca te has apartado de nosotros, que muchas veces hemos quebrantado tu alianza. Y por Jesucristo tu Hijo, nuestro Redentor, tan estrechamente te has unido a la familia humana, con un nuevo vínculo de amor que ya nada lo podrá romper. Y ahora, mientras le ofreces a tu pueblo un tiempo de gracia y reconciliación, alientas a esperar en Cristo Jesús, a quien se convierte a ti, y le concedes ponerse al servicio de todos los hombres, confiando más plenamente en el Espíritu Santo. Por eso, llenos de admiración, ensalzamos la fuerza de tu amor y proclamando la alegría de nuestra salvación con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor. Dios del Universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Dios del Universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, Hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, que desde el principio del mundo obra siempre para que el hombre sea santo, como tú mismo eres santo. Te pedimos que mires los dones de tu pueblo y derrames sobre ellos la fuerza de tu espíritu para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu amado Hijo Jesucristo, en quien nosotros también somos hijos tuyos. Aunque en otro tiempo estábamos perdidos y éramos incapaces de acercarnos a ti, nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo a la muerte, aceptando ser clavado en la cruz por nosotros. Pero antes de que sus brazos extendidos entre el cielo y la tierra trazasen el signo indeleble de tu alianza, Él mismo quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Mientras comía con ellos, tomó pan y, dando gracias a este bendijo, lo partió y se lo dio diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo acabada la cena, sabiendo que iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo por su sangre derramada en la cruz, tomó el caliz lleno del fruto de la vid y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el caliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al hacer el memorial de tu Hijo Jesucristo, nuestra Pascua y nuestra paz verdadera, celebramos su muerte y resurrección de entre los muertos. Y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, Dios fiel y misericordioso, la víctima que reconcilia a los hombres contigo. Mira bondadosamente, Padre misericordioso, a quienes unes a ti por el sacrificio de tu Hijo y concédeles por la fuerza del Espíritu Santo que participando de un mismo pan y de un mismo caliz formen en Cristo un solo cuerpo en el que no haya ninguna división. Guárdanos siempre en comunión de fe y amor con nuestro Papa Francisco, con nuestro arzobispo Ricardo, con nuestro obispo auxiliar Mauricio. Ayúdanos a esperar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos a ti, santos entre los santos del cielo, con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con San José, los apóstoles y con todos los santos y con nuestros hermanos difuntos que confiamos en tu infinita misericordia. Entonces, liberados por fin de toda corrupción y constituidos plenamente nuevas criaturas, te cantaremos gozosos la acción de gracias de tu ungido que vive eternamente. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Confiados en la misericordia que nos enseñó Jesús, nos unimos al Padre Misericordioso diciendo, Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Víbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. En este Viernes Penitencial, oremos por la paz, la paz en Colombia, la paz en nuestros corazones. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Expresémonos un gesto de paz. Cordero de Dios Cordero de Dios Tú que quitas el pecado Ten piedad Ten piedad Ten piedad de nosotros Ten piedad Ten piedad Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Tú que quitas el pecado Danos paz, danos paz, danos paz para el mundo Danos paz, danos paz, danos paz para el mundo Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos los llamados a esta cena Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya estará para cenarme Como algunos no podemos tomar del cuerpo y la sangre del Señor Hagamos nuestra comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente Ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiera recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que jamás me aparte de ti Si me miras, si me miras con tus ojos Ya no volveré a estar ciego Tú eres luz y dirección Si me tocas, si me tocas con tus manos Con tus manos, seré sano Seré sano por tu amor Si me amas, si me amas, yo me muero Le diría al mundo entero Que tu gracia me salvó Que una gota Una gota de tu sangre Habría sido suficiente Pero toda derramó En un amor Un amor inagotable Como tú, Jesús, no hay nadie Yo confío en ti, Señor En un amor Un amor inagotable Como tú, Jesús, no hay nadie Yo confío en ti, Señor Yo confío en ti, Señor Oremos Hemos recibido, Señor, el sacramento de la unidad Y te pedimos, nos concedas vivir en santa concordia en tu casa Poseer la paz que hemos transmitido Y conservar la paz que recibimos Por Jesucristo, nuestro Señor Amén El Señor está con ustedes Y con tu Espíritu Nos bendiga el Dios de la misericordia Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre nosotros y nos acompañe para siempre Amén Continuemos en la paz de Cristo Demos gracias a Dios María, tú Intercesora María, tú Nuestra Señora María, tú Intercesora María, tú Nuestra Señora Eres la gracia viva Dios contigo Eres la elegida Y tu Hijo Jesucristo Entre tu vientre Te consagro Madre universal Música Música ¡Gracias!